Como parte de la colocación del sello asfáltico en la ruta 751 que comunica Altamira de Aguasarcas con Boca Arenal de Cutris en San Carlos, se realiza la construcción de las cunetas. En total se invirtieron 410 millones de colones en la construcción de esta vía y se espera que esté lista en un mes. Contempla cerca de 20 kilómetros de sello asfáltico, control de polvo, manejo de aguas y mejoramiento de superficie y rodamiento. Una inversión que oscila a los 410 millones de colones para cuatro meses de intervención, 120 días. La empresa que está a cargo de las obras es Constructor Herrera. Con estas obras se ven beneficiados los poblados cercanos, tomando en cuenta también San Jorge de los Llanos, ya que se ahorrarán tiempo de traslado al no tener que llegar hasta el cruce de muelle. Pues actualmente se posee un avance de un 70% de la obra, creemos que para mediados de febrero se está ya finalizando con todo lo restante. Es una obra que va a beneficiar a varias comunidades y que van a acortar la conexión de rutas entre la ruta 4 y la 35, ya que la gente tendrá que bajar hasta el cruce de muelle para poder acceder a alguna de esas rutas. La ruta también funcionará como vía alterna una vez que inicien los trabajos de construcción con el Puente Las Iguanas.